¡Hola! Somos el mariachi juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show Tradicional Mexicano con 8 parejas de baile, te sentirás como en México. También Serenata Tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluyen el recordatorio del mariachi y video digital en formato Full H. Hola, hola, ¿qué tal familia? Primera Clase, ¿cómo están? Yo soy Javier. Hoy, 13 de noviembre, estamos en el cumpleaños de Ana Sofía. Un regalo muy especial de parte de Daniel, esposa, familia, con muchísimo cariño. El mejor estilo del mariachi juvenil. Primera Clase, acompáñenos. Canto antes de tu ventana, pa' que sepas que te quiero, tú a mí no me quieres nada. Pero yo por mí me muero, dicen que ando muy helado. El vierte de mis sueños, pero te he equivocado. El vierte de mis sueños, pero te he equivocado. El vierte de mis sueños, pero te he equivocado. No. O olvidarte no puedo. Hola, sí. Hola, sí, hola, sí, hola, sí. Fuerte, fuerte, fuerte el aplauso, que se escuche. Damas y caballeros un regalo muy especial para Ana Sofía. ¿Dónde está? Por favor que levante la mano, que diga presente. Un regalo de parte de un caballero que está por ahí. ¿Dónde está? Sí la verdad. Daniel, señor Daniel, ¿dónde está? De parte de Daniel, de esposa e hija, con muchísimo cariño Y todo el amor del mundo para ti Y en este momento especial ¡Vamos a cantarle Happy Verde! Con la palma, con la palma Palma, 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 palma Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida ¿Cómo dice? Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años Y las palmas que más te bendiga y que cumplas muchos años Hoy que vamos a intentar una canción Para que te vayas Vamos a celebrar con emoción Tu cumpleaños Vamos a celebrar con amor Que nos felicitamos Que sigas cumpliendo muchos más Que la vieja tiene que cuidar Que a mi parte de la vida le faltará ¡Báilalo! Que nos unan feliz, no infeliz Que somos todos en esta reunión Que nos unan feliz, no infeliz Somos todos en esta reunión Que somos familiares Que llegamos de aquí A compartir esta gran bendición Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de mamá Bendición de papá Bendición de papá Mil felicitaciones Que nunca muchos más Que la Virgen la cuide Que la Virgen la cuide Y la cuide bastante Porque yo de mi parte También la cuidaré Mil felicitaciones Que Jesús Para la Otra vez El aplauso El aplauso Bueno, familia Debemos aprovechar en ese momento Porque Aquí la persona que está ofreciendo Esa es Renata Me dijo que mejor dicho Está que se habla Quiere expresarse Quiere sacar lo que tiene aquí dentro En el corazón Y quiere decir las bonitas palabras Entonces lo vamos a recibir Con un fuerte aplauso Bueno, un aplauso Un aplauso Oiga, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Ah, está escondida detrás de la madre Venga, caballeros Pero animémoslo con un aplauso Háganmele mal A mi madre Quiero desearle un feliz cumpleaños Que la bendiga Estoy muy agradecido Por haberme brindado la vida Lo que soy hoy día Es gracias a ella Espero Poderle brindar Todo lo que ya se merece Cualquier detalle pequeñito Es muy pequeño Para lo que ya se merece Quiero que esté muy feliz Que la pase bien Y que todo esto que hacemos Es con el corazón Por parte de sus hijos De su esposo De su nieta Entonces que Dios la bendiga A sus nietas A sus nietas Oye, amiga ¿Qué tal? Mucha Mi madre La mujer más divina Dios la hizo Dios la hizo Con toda su nombreza Esta tierra Que mi vida ilumina Que mi vida ilumina Mi sol Mi sol Ella está Colmada de paciencia Es mi vida Es mi madre Es mi madre La fuente que me inspira Con gusto Le canto mis canciones Para hacerle Para hacerle No alcanzaría la vida Eres la reina Tú añade Mis ilusiones El aplauso El aplauso para todas las mamás Las que están aquí Las que están en el cielo Así es Voy a confesarte Voy a confesarte Que ha sido difícil Encontrar la forma De decirte esto Y en formas que intento No puedo expresarme Al menos un ciento por ciento Que será difícil Poder expresarlo Con una canción Sería la canción más larga Que pueda alcanzar Para que emprestarte Todo lo que siento Por quien queda lágrima Que ya me roto De agradecimiento Por la grande creencia Que tú le has brindado Por tu sensidez Sería la canción más larga Que incluso pueda Risa Que me maneje Este sentimiento Es un amor puro Que reacciona el alma Uno de tus besos Y de tus esfuerzos Por querer brindar Siempre lo mejor Mil gracias Te doy Hombre Mil gracias Te doy Mirándolo a los ojos Mil gracias Te doy El aplauso bien bonito Ese hijo Que te ama tanto Ya la mano se quiera a bailar 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 Póngale duro muchachos Póngale alas de radio Póngale a mi madre Yo no necesito Que se quiera a bailar Yo no necesito Que se quiera a bailar Yo no necesito Que se quiera a bailar Mi amor Palma 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 Y me va a regalar una mullita La persona Que tenga la mamá más linda del mundo Y déjeme ser Quiero llenarla de las oxígenas flores Abre de mis amores, de mis alegrías Necesito que llame el demonio Quiero mostrarle Mi amor todos los días ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! Lábelitos con amor y perfumados de alegría En tu corazón los tomo hoy una madrecita mía Y son ricos como el sol que amoniza la engenía Por eso como el cristal o dichosa madre mía Y son ricos como el sol que amoniza la engenía Y son ricos como el sol que amoniza la engenía En tu pecho amadrecita y yo Y nunca los brindan como el sol que amoniza la engenía En este gran liso día Y el aplauso bonito de la engenía Y el aplauso bonito de la engenía Hoy continuamos con este homenaje Me lo regalen una sillita, una sillita para ella Una silla para que se siente Un caballero, bueno, ya ahí está Y sabes una cosa Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero contar Y sabes una cosa No encuentro las palabras diversas de mi babronza Quizá cuando una rosa se los pueda decir Oh, no No sé ni desde cuándo llegaste de repente Mi corazón se abuso a cambiar Y sabes una cosa Y sabes una cosa Te quiero un mar hermosa y te entrego en una rosa La vida es una mejor Y gracias al cielo por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y gracias a todos Sabes una cosa Que yo te quiero Y que sin ti me juro Si estás lejos sabes una cosa, sabes una cosa El aplauso bonito que se escuche, Clarice Aparele a los tuyos, estás en cabrón El aplauso con su vida se ve más bonita Por eso le damos, te felicitamos, serás de tu vida Cántate, cántate, cántate Aú, hasta que te aplaudan, hasta que te aplaudan, hasta que te aplaudan ¡Ajú, jú! ¡Ajú, jú! ¡Tuviendo la luz! ¡Ya queremos luz! ¡Ya queremos que tú! ¡Mucho muy feliz, mucho muy feliz con tu buena suerte! ¡Mucho en la mano! ¡Regimos flores de las mandorritas! ¡Más tomando de alguna razón con las nochesitas! ¡Te volé un abrazo feliz! ¡Te volé un abrazo total! ¡La noche se abre a ti! ¡Para nosotros! Y de que si nadie quiere beber! ¡Que si nadie quiere tomar! ¡Saca la botella, mamá! ¡ теперь estoy prisma! ¡その disappeared! ¡Dame los ojos! ¡A ver qué manda por sacarla a bailar! ¡Tú debes bailar! ¡Patoscacz! Jal condomincia de mi vida ¿ Sana vos en usted estás en paz? ¡Va a despertar más un passion questão! En su santo te encuentres suspusa ¡Y tranquila en tu feliz corazón! A conformidade le da roma Y donde están todos los que se sienten orgullosos de esta familia Cambiar tus lindas y consagrar tus lindas jornadas Todos dicen, ay, Chave No, pero ¿qué pasó? Está muy bonito, pero es que ella no se llama Chave Ella no se llama así Ay, ay, Sofía El aplauso que se escuche Y el saber que yo me interesa, el saber que me desprecha Todos dicen, ay, Sofía Ay, Sofía, Sofía, Sofía Es el nombre que yo llevo Bueno, en este momento nos van a regalar un espacicito, por favor, caballerísimos, si están amables Los siguientes pasitos que haga el mariachi Nuestra hermosa Sofía se los va a aprender para que venga a bailar con nosotros, ¿listo? Mi amor, los siguientes pasitos Este es el más fácil, te lo vas a aprender Nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi, primera clase ¿Te lo aprendiste? Claro que se lo aprendió, mejor dicho, esas preguntas mías, ¿no? El siguiente pasito también te lo vas a aprender y tus amigas también Manos en la cintura, moviendo la caderita, moviendo la cinturita Nos fuimos, nos fuimos Y un, dos, tres, mariachi, primera clase Bueno, familia, lo vamos a recibir a nuestra hermosa Sofía con un aplauso Sácame, por favor, las que viene a bailar, tú y cuatro amigas más Cuatro voluntarias que también vengan a bailar ¿Listo? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Son cuatro? Uno, dos Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro muy solo Me provoca volver a la valla, Vanessa, que yo estaba nadie entonces me conocí ¿Sí, señor? Y recuerden que yo soy solo, que yo soy solo Listo, ya están las cuatro Y en este momento, nuestra bella Sofía Nos va a elegir a uno de esos mariachis para bailar Bueno, mi amor, me dijiste, son mariachis para bailar El que tú quieras Bueno, como sea tu gusto Te tengo pequeños, grandes Morditos, feos, grandes Los que tú quieras ¿Divertidos? Uy, ¿quién? ¿Quién? Que escoja un mariachi Tiene penitencia aquí en la mitad Así que cada una me esconde un mariachi para bailar Listo No me abra los ojos así porque es verdad Nos fuimos A la una A las dos Y a las tres ¿Qué pasó? Que no me esconde un mariachi Tal vez que está por allá Y su merced viene conmigo Venga pa' acá Eso Señora Sofía, por favor, hermosa Va a tomar el mariachi de la cintura por detrás Su merced, ¿cómo se llama? Niña, eso Venga, mi amor Eso Me va a coger aquí duro Cójame, cójame Yo quiero que me coja duro Moviendo la caberita Moviendo la cinturita No, firmo No, firmo 1, 2, 3, 4 Yo he aprendido la fiesta Esta noche vuelve Traina en la misera Esta noche dice Salto, salto Salto, salto Porque soy el que va a clama Plama, la guaca La regla, la regla, la regla La regla, la regla La regla, la regla La regla, la regla La regla Soy su capitero Yo soy su capitero Bueno, mi amor Mira, se lo aprendió Porque ahora le toca a usted Adelante Desofócase ahí Eso Al frente del mariachi Oiga, pero no me de la espalda Mirando el mariachi Mira, eso Y ahora las manos así En la cintura ¿Listo? Pero mirando el mariachi A los ojos, mi amor Eso Mirando el mariachi A los ojos No, no, no Uy, hombre Y van a evitar Loquean el mariachi Y listo ¡No, no, no, no! ¡Un, dos, tres! ¡Variachi! ¡Primera clase! Y lo baila el perro Yo bailo de lado Yo bailo de acá Y lo bailo de bocán Bam, 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 bocán Y lo baila el perro Yo bailo de lado Yo bailo de acá Yo bailo de bocán Oiga, pero usted solo risa, ¿no? Oiga, la que se ríe solas Porque sus picardías se acuerdan No lo subyara ¡Y Ahí está! ¡No se me siente, señora Sofía! ¡Esta amerita una vez más! ¡Eh! En mis días, en mis noches, cuando duermo me despierto, y en mis sueños se contempla. Y yo que me andaba buscando Sugar Mami, la encontré. Y todo dice... ¡Ay! ¡Ay! ¡Soy mi vida! ¡Ay! ¡Sí! ¡Yo! ¡Mami! ¡La canta! ¡Oh, la canta! ¡Como digas que no escuchas los mamás! ¡El aplauso bien bonito, por favor! ¡Ay, ya! ¿Cómo así que se acabó si me... Mejor dicho, me sangundió, me perrió, me perrió... ¿Quién más? ¡Esa era la idea! Señora Ana Sofía, con muchísimo cariño, un regalo muy especial de parte de tu hijo, de tu hijo, con mucho amor para ti, ese caballero que está por allá, que te quería y quería que esto fuera especial para ti. Y te hacemos entrega también de este bonito mariachi, así la quería, Dios te bendiga, cuídense mucho, hasta una próxima oportunidad en la plaza para el mariachi. Y nos despedimos con la ñapita, ¿verdad que sí? ¡Eso! La ñapita, a ver, de pronto una canción que desean escuchar ustedes. A ver, de pronto una bonita... De pronto una bonita que desean escuchar, caballo de patas blancas, o de pronto el hijo desobediente, o música popular, también tenemos... Guaro, el soltero feliz... ¡Soltero feliz! ¡Soltero feliz! También tenemos esa nueva, la de Guaro, donde cantan todos los de la popular... Y esa de... Que me traigan Guaro... Que me traigan Guaro... También tenemos esa bonita canción, o de pronto usted no me olvida, o la de Marbel, o una para cantar la que tú pudieras escuchar, bueno... ¡Guaro! 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 Por el amor a mi madre también está diciendo esto... ¿Por el amor a mi madre o Guaro? ¡Guaro! 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 Queremos es Guaro... ¡Guaro! ¡Guaro! Por el amor a mi madre... ¡Listo! ¡Vamos con eso que dice... Por el amor a mi madre... ¡Pero no está la bulla! ¡Papapa! ¡Guaro! ¡Papapa! Papapa... 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 Por el amor a mi madre... Voy a dejar la porra a andar... Papapa... 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 Y aunque me digan cobarde, a mi no me importa nada Mi madrecita llegando, me dice que la no tome La vida se está acabando, yo semo que me abandone Dos botellas de vino Adiós, que eres alegre Adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos querés Y donde están todos los que quieren dar el cumpleaños a la bulla Dos botellas de vino Adiós, adiós, adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, todos mis amigos, adiós, los falsos querés Y el aplauso bien bonito ¡Bravo! Piensemos a hacer una próxima oportunidad de estar aquí ¡Gracias! 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 Hola amigos como están? Y si les esta gustando nuestro video los invitamos para que se suscriban a nuestro canal Y que también nos sigan en todas las redes sociales, en Facebook o en Instagram Como Mariachi Juvenil Primera Clase, para que vean nuestras fotos, nuestros videos Así que no se te olvide a ti y a toda tu familia Para que nos sigan en todas las redes sociales Facebook, Youtube, Instagram como Mariachi Juvenil Primera Clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes, así que muy pendientes A todas nuestras redes sociales Un abrazo y que Dios los bendiga No olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera Clase En Facebook, en Youtube Y en Instagram